Bueno, las consultas han cambiado en los últimos años desde que ANSES se transformó realmente en la seguridad social que abarca a todas las etapas de la vida desde el nacimiento hasta el fallecimiento entonces nosotros hoy tenemos nuestra historia que decía que éramos únicamente la caja de jubilaciones ahora se amplía porque también le pagamos a los activos las asignaciones familiares se incorporó también lo que es la asignación universal donde pagamos los salarios por asignación universal pagamos maternidad, nacimiento, casamiento hemos incorporado dos nuevos planes que son el PROCREAR que es el tema de vivienda y el ARGENTA que es la tarjeta nacional para los jubilados o sea que temas para hablar con los vecinos la tarjeta, ¿de qué manera funciona? la tarjeta se saca a través del correo donde diferentes comercios que ya se están que se incorporaron acá no sé cómo estamos en Marcos Juárez pero ya se han incorporado a nivel provincia muchos comercios importantes donde ellos a través del correo sacan su tarjeta tienen un crédito determinado se le carga virtualmente el valor que soliciten van a la empresa que está asociada, adherida y le hacen un descuento que oscila entre el 10 y el 20% ¿se puede comprar de todo con esa tarjeta? sin ninguna duda, esto viene a reemplazar lo que nos estaba pasando con créditos que daban cooperativas mutuales y bancos totalmente usurarios donde nuestros adultos mayores que no tenían acceso al crédito tenían cada vez que necesitaban algún espacio de dinero para comprar algún bien terminaban pagándolo 3 o 4 veces de esta manera no solamente estamos logrando nosotros darle 40 cuotas con intereses considerables sino que también el comercio le está haciendo importantes descuentos ¿40 cuotas se pagan? ¿hay un monto fijo o de acuerdo a la compra que uno hace? no, no, la posibilidad tienen para acceder desde 1000 a 10.000 pesos y en función de eso se está pagando un interés determinado porque tienen 12 cuotas 24 o 40 cuando es más grande el tiempo es más alto el interés de acuerdo con respecto a los planes que la gente viene a consultar acá ¿cuáles son los más consultados? la asignación universal y consultas varias en muchos casos acercar la ANSES a los vecinos este es el objetivo porque a lo mejor para cargar una libreta para hacer alguna consulta de asignación universal la gente, los empleados tienen que perder un día yendo a la unidad de atención que si bien tenemos y que pronto vamos a tener más realmente es un inconveniente así que acercarnos a los sindicatos a las organizaciones sociales es la intención de ANSES para acercar a los vecinos esta posibilidad ¿existe la posibilidad que hagan alguna sede acá en Marcos Juárez? eso dependerá de las autoridades nacionales y de las gestiones que hagan a nivel local seguramente que todos van a querer hoy tener un ANSES en sus lugares y está a la vista de que el vínculo es muy fuerte y bueno, ojalá que podamos tener uno acá también que no se puede tener uno acá en Marcos Juárez que no se puede tener uno acá en Marcos Juárez se puede tener uno acá en Marcos Juárez se puede tener uno acá en Marcos Juárez que уверen que en Marcos Juárez